Aunque no soy decimero, esto se los digo yo va un abrazo muy sincero para el gran Grupo Tambó Amigos, colegas de la Fundación Grupo Tambó reciban un fuerte abrazo desde Bogotá su amigo Manuel Antonio Rodríguez quiero enviarles un mensaje de felicitaciones por estos 35 años de labor de gestión cultural Colombia, Barranquilla, el Caribe colombiano está en deuda con ustedes porque han sido, no sé si los pioneros o por lo menos agentes del arte, la cultura y el patrimonio en la ciudad de Barranquilla en Colombia así que quiero felicitarlos, sigan con esa gestión ustedes abrieron uno de los mejores espacios para el baile de la cumbia la noche de tambó, yo he tenido la oportunidad de estar allí eso es algo inolvidable quien vaya al Carnaval de Barranquilla y no vaya a una noche de tambó no supo que es un carnaval allí se pasa sabroso, es un momento, un espacio de encuentro, de fraternidad, de amistad, de mucha música así que vayan el grupo tambó y la fundación tambó pues todos sus miembros especialmente mi gran amigo el rey momo Lisandro Polo le mando un fuerte abrazo porque ustedes son líderes en aquello de promover nuestra música tradicional del Caribe colombiano que suele el tambó carajo con el grupo tambó de Barranquilla vaya muchachos del grupo tambó les mando un fuerte abrazo y espero que continúen con esa lucha otros 35 años más de música, de gestión cultural, de educación, de arte, de cultura y de forjar una barranquilla hermosa y un mejor Caribe colombiano Carapato para el grupo tambó para que lo gocen a todos y que viva la cumbia del Caribe colombiano con el grupo tambó y la chalupa también y la tambora también ¡Epa! ¡Tambó! ¡Y el mapayé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Va para él! ¡Va para él! aquí tambor tambor traigo pa mi gente tambor tambor pa que esten caliente saludos muchachos de la fundación y del grupo tambor de barranquilla fuerte abrazo vaya ya con esta me despido como un buen carnavalero nuevamente se los digo que tambor es el primero